Muy buenos Pokémaster, yo soy Chippy King y hoy tenemos el tablerito de Morpeko y Roxy, o Marni, como quieras llamarle, ¿vale? Este Pokémon es un poco peculiar, ya sabéis que cambia de forma y vamos a hacer tres tableros para él. Uno enfocado a Sabotear, otro enfocado a Rueda Ural y otro enfocado al ataque este, que me acuerdo como se llamaba. A ver un momento que os lo miro. A ver, a ver, a ver, aquí lo tengo. Chulería, ese es, ese es, chulería. Bueno, pues tres tableros, chicos. Vamos a empezar analizando rápidamente este Pokémon y os dejo los tableros a continuación, ¿vale? Pues empezamos. Morpeko, recordad que tiene la habilidad que cada vez que golpea, cambia de forma. Está la forma buena o la forma barriga llena y la forma mala, que sería esta, que es la forma hambre. Entonces vamos a llamar la forma buena y la forma mala, para que nos hagamos una idea, bueno y malo, ¿ok? Venga, pues empezamos. Tipo eléctrico, débil al bicho y sabotaje, ¿vale? Estáticamente, aquí lo vemos que no es muy allá, no está mal en cuanto a la pegada, tiene 338 de ataque físico, 318 de ataque especial, no está nada mal. Defensas decentes, mucha velocidad como veis aquí y salud 620. Como veis, es muy equilibrado en general, como suele ser este tipo de Pokémon de sabotaje, así que, oye, no está mal. Como digo, no es un Pokémon que yo vea para ser Pokéfestival, sinceramente, pero bueno, para quien le guste, pues que tire por él. Bueno, ahí lo tenemos, chicos. Muy decente en cuanto a estadísticas. Empezamos. Impactrueno, un ataque, ya sabemos que es de una barrita, muy flojito, pero que la intención de este ataque no es golpear, evidentemente es para paralizar, para sabotear. Está muy bien, como veis, muy poco potente. Seguimos. Este es el ataque chulería que os he dicho antes, que es como una especie de poder reserva que tiene Satu o que tiene Musarna, ¿no? Básicamente funciona igual, que es que cuanto más estadísticas tengamos, cuanto más nos hayamos subido las estadísticas, mayor será el poder de este movimiento. Como veis, es un ataque muy flojito, de 13 de potencia, incluso Impactrueno golpea más fuerte, y eso que Impactrueno es una barra y chulería son dos barras, pero claro, tiene trampa. Cuanto más busteamos a este Pokémon, más fuerte vamos a pegar. Llegará un momento que, si busteamos muchísimo, puede hacer muchísimo, muchísimo daño, ¿vale? Cuidado con este Pokémon que puede llegar a pegar muy fuerte con este ataque, ¿vale? Ok, seguimos. Rueda Ural. Este ataque tiene una cosa especial, que es que cuando está en su forma mala, golpea en siniestro, y cuando está en su forma buena, golpea en eléctrico, ¿vale? De hecho, aquí tenéis el ejemplo que os he puesto en mi ficha, fijaos que el tercer ataque, que es la Rueda Ural, muchas gracias por ahí a Martis, bienvenido. Rueda Ural, fijaos que tiene, los he puesto como de dos tipos, ¿vale? El ataque tiene dos colores, porque según el tipo que sea, será tipo siniestro o tipo eléctrico, ¿vale? Entonces, hay que tener eso en cuenta. Entonces, tenemos 80 de potencia, como veis, tres barritas, un ataque de tres barritas, y hace lo siguiente. Cuando lo usamos, te sube la velocidad. Es como una especie de nitrocarga, cuando golpeas con él, te sube la velocidad. Y cuando el usuario está en modo bueno, el ataque es de tipo eléctrico, y cuando está en modo malo, el ataque es de tipo siniestro, ¿vale? Lo que os digo, puede ser de un ataque, de un tipo o de otro, y te sube la velocidad en más uno. No está mal. Esto es bueno y malo a la vez. Bueno, porque es muy polivalente y malo, porque si quieres golpear dos veces en tipo eléctrico, no puedes. Tienes que golpear en tipo eléctrico, luego cambias a la forma mala. Tienes que golpear en siniestro y luego otra vez en eléctrico. Entonces, tienes que ir cambiando de tipo, y no puedes golpear dos veces seguidas de tipo eléctrico. Por eso es bueno, pero es malo también a la vez. Y seguimos con esta habilidad, que lo que hace es que te aumenta el ataque del usuario en un más uno, y te aumenta también el ataque según la velocidad que te hayamos subido también anteriormente. Es como también la habilidad que tiene en Boar. Es decir, si por ejemplo, tienes esta habilidad, te sube uno de ataque fijo, ¿vale? Pero si por ejemplo tienes la velocidad en un más tres, pues te subiría más tres de ataque más. Es decir, uno de ataque básico, que te sube esta habilidad, más tres por tener tres de velocidad. Si tienes tres de velocidad, te sube tres de ataque más. Sería en total un más cuatro de ataque físico que te aumenta, ¿vale? Se aumenta la velocidad en proporción a tu... Perdón, se aumenta tu ataque en proporción a tu velocidad. Ok, entonces lo ideal es subirse mucho la velocidad, todo lo que puedas, y luego meterse esta habilidad para bustearte a tope, ¿vale? Con meterse un par de velocidad, con meterse un más dos, es suficiente para subirte el ataque bastante. Así que tampoco hay que llevarla a un más seis, ni mucho menos. Y luego también tiene otra habilidad más, que es que cuando está en modo bueno, te curas gradualmente, ¿vale? Y cuando está en modo malo, te sube el crítico. Entonces, lo ideal es usar uno en forma buena y otro en forma mala para curarte gradualmente y golpear en crítico, ¿vale? Entonces, usamos... Hay que administrar bien este movimiento, ¿vale? No está nada malo. El compi, cuanto el usuario está en forma buena, se convierte en forma mala. Es decir, va cambiando también cuando estira el compi. Y este poder es más fuerte si el rival está paralizado. Tenemos impacto uno para paralizar. Y tenemos tres pasivas. Modo oscilación, cuando está en modo barriga llena, los movimientos son eléctricos. Y cuando está en modo malo, activa los movimientos de tipo siniestro. Es decir, cuando está en bueno, potencia movimientos de tipo eléctrico. Vas a pegar más fuerte con la electricidad. Y cuando está en modo malo, golpea más fuerte con el tipo siniestro. Es decir, si estás en modo malo y golpeas con impact trueno, no es de tipo siniestro. No vas a golpear tan fuerte. Pero si estás en modo bueno y golpeas con chulería, no vas a golpear tan fuerte. Tienes que golpear con tu tipo. Si eres siniestro, golpea con siniestro. Si eres eléctrico, golpea con eléctrico. Así es como funciona. Vas a golpear más fuerte de esa manera. Siguiente pasiva, ambiente hostil, posibilidad de fingir más condiciones de estado con tus ataques. Es decir, para paralizar más fácilmente. Interruptor del hambre después de que el Pokémon se movienta, cambiamos de forma. Ya sabéis, cuando golpeamos, vamos cambiando de forma. Queda claro, es muy fácil de utilizar. Es muy sencillo. Ok, vamos ahora con sus tableros. Vamos a empezar con el de sabotaje. Venga, tablero full sabotaje. Por cierto, el de 2. Si quieres hacer un tablero de 2, pues coger solamente, pues a pillar las de colores. ¿Vale? Haces así. Cogéis lo que vienen siendo las casillas de colores. Este sería el base. ¿Vale? Es lo más habitual. Cogéis las de colores y poco más. Bueno, me he basado un poco. Quitamos esta y ya está. Sería algo así el tablero de nivel 2. ¿Vale? No tiene mucho más. Yo aconsejo el nivel 2. Cojáis todas las de colores posibles. Las rojas y las amarillas. ¿Vale? Ok, pues vamos a empezar con el tablero full sabotaje. Ponemos a tope esto. Y sería algo así. Vamos a empezar primero con esta. Esta habilidad que me parece buenísima. Vamos a pillar esto en español. Ok. Que es probabilidad de hacer retroceder al rival. 30% de probabilidad de hacer retroceder al rival. Con el impact trueno. Es decir, el impact trueno ya podría paralizar y hacer retroceder. Tenemos dos cosas que sabotean con un solo ataque. Impact trueno. No está nada mal. Ok. Pillamos esta para subir el impact trueno. Y para refrescar el impact trueno también. De tal manera que el impact trueno es un 50% de que esto ocurra. Muchas gracias por aquí a Oscar. Oscaret. De que cuando hacemos el impact trueno recargamos barras. De tal manera que el impact trueno solamente gasta una barra. Con esto gastaríamos cero barras si se activa. Porque es un 50% de que esto ocurra. Ni tan mal. Ok. Impact trueno gratis. Básicamente. Que pueden paralizar y pueden retroceder. Eso está muy bien. Para sabotear como digo. Seguimos. Vamos a pillar esta de aquí. Probabilidad de recargar. La habilidad esta del power trip. ¿Vale? Que es la... A ver si me acuerdo cuál era. Es la del... La del poder reserva. Que digo yo. La de chulería. ¿Vale? A ver. Os lo digo. Para que lo sepáis. Esta de aquí. Viaje de poder. La de chulería. Para recargar esto. ¿Vale? Para pegar de vez en cuando con él. Ok. Seguimos. Cogemos esta de aquí. No se puede reducir la velocidad. No está mal. Vamos a pillarlo también. Y cogemos defensa. Y de ataque especial. ¿Vale? Pillaríamos algo así. Por ejemplo. Y luego vamos por aquí. En este lado. Vamos a pillar. Propulsión 4. 50% de posibilidad de reducir la cuenta regresiva. Es decir. La cuenta atrás al compi. Cuando golpeamos. Con un ataque. Perdón. Cuando usamos nuestra habilidad principal. Que hemos dicho. Que es esta. ¿Vale? Cuando usamos. Esto. Hora de la merienda. O sea. Posibilidad. 50% de que nos bajamos el contador compi en uno. ¿Vale? Como digo. No está nada mal. Es un sabotaje que va a ayudar un poquito también. En generar un poquito. Va a ayudar para soportar y demás. ¿Vale? Luego tenemos esta. También que restaura habilidades. O sea. Para que esto se restaure. Tengamos más usos. Lo cual podamos meter. O más curación. O más crítico. ¿Vale? Y subirte un poquito más si quieres. El ataque. Ok. Este sería más o menos un tablero. Full. Cogemos defensa. Un tablero enfocado. Full sabotaje. Incluso para apoyar un poquito a nuestros aliados. Con ese. Con esa. Bajada de. Movimiento compi. Como veis. Se nos queda. 5 puntitos más. Que vamos a gastar. En el siguiente que tengo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Un poquito. A poder. Para el ataque este. De chulería. ¿Vale? De tal manera que. Es un tablero. Como digo. Enfocado a sabotear. Sobre todo con el impact trueno. Ayudamos un poquito. A bajar el compi. Restauramos habilidades. Y como tendríamos. Tendríamos. Las estadísticas muy altas. Debido a todo esto de aquí. Pues. Hay que golpear un poquito también. Con chulería. ¿Ok? Y aparte tenemos. Estas dos habilidades. Que no están nada mal. Tablero full sabotaje. Sería algo así. Ok. Vamos ahora con el. Tablero de rueda aural. El ataque potente. Que cambia de tipo. Según seas tú. De un tipo u otro. ¿Vale? Hacemos así. Y empezamos. Vamos a pillar. Esta casilla. La veo súper importante. Que es. Para. O sea. Este tablero sería para golpear con él. Para meter daño. En general. Pues. Esta pasilla lo que hace es. Inercia. Cuanto más velocidad tengamos. Más potencia tendrá el movimiento compi. Ok. Vamos a golpear con este Pokémon fuerte. Entonces. Tiramos el compi con él. Y tenemos que subir la velocidad. Recordad que. Que rueda aural. Te sube la velocidad de por sí. Entonces. Hay que coger esta habilidad. Para subirte velocidad. Y demás. Pillamos. Enlazamos con esto. Y ahora seguimos con. Esta habilidad. Vamos a pillar. Rueda aural. Rueda aural. Rueda aural. Toda la potencia posible. Rueda aural. Y vamos a pillar. Estas dos también. Cuanto más haya elevado la velocidad. Más potencia tendremos con rueda aural. Y. Para recargar. Barras con rueda aural. ¿Vale? Todo enfocado a rueda aural. Y con el compi. Vamos a subirlo también. Subimos un poquito de ataque. Y bajamos. Por aquí. ¿Vale? Fijaos. Se nos ha quedado un tablero bastante bueno. Y os lo explico. Como funciona. ¿Vale? Nos queda. Nos quedamos en cero. Como veis. Vamos a enfocar. Este sea nuestro pegador principal. En este. En este caso. Es para tener a Morpego como pegador principal. Porque vamos a lanzar el compi con él. Como veis aquí. Porque el compi nos va a dar. Con la inercia. Mucha más potencia. Vamos a subir. Todo a rueda aural posible. Y vamos a aumentar también. La potencia. Con la velocidad. Entonces en general. Es subir velocidad. Todo lo que podamos. Y meter el compi con él. Y entre la inercia. Y esta. Vamos a meter muy fuerte. Con rueda aural. Como sabéis. Golpeamos en siniestro. Golpeamos en eléctrico. ¿Vale? Full rueda aural. Para golpear fuerte. Chavales. Ni tan mal. Y luego también tenemos. El otro tablero que me gusta mucho. Que es el de chulería. Que este me gusta muchísimo. Soy muy fan de este tipo de tableros. De subir estadísticas y demás. Como para Musara también le vale. Bastante bien. Que sería lo siguiente. ¿Vale? Poder reserva. Recordar. Este tablero está full enfocado a subir estadísticas. Para golpear muy fuerte con el poder reserva este. O con la chulería. Que sería algo así. Subimos ataque especial. Subimos ataque por aquí. Y vamos a pillar todo esto. Poder. 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 Hemos subido todo el poder que hemos podido. De esta chulería. Y pues también para que gaste menos barras. ¿Vale? Esto. Importante. ¿Ok? Vamos a pillar en español. Para que lo veáis en español. ¿Ok? Luego hay una cosa también. Que si podéis poner esta también. Si queréis paralizar con este tablero lo podéis poner. Pero gasta muchas. Como veis. Muchas. Muchas. Mucha energía. Así que. Quizá no lo recomiende tanto. Y seguimos. Vamos a pillar. Entrada. De velocidad. Recordar. Que cuanto más estrategias tengamos. Más potencia vamos a golpear. Con este tablero. Así que. Esto. Tener la velocidad ya en 1 subida. Nos viene muy bien. Ya de por sí. Subimos estadísticas. De primeras. Nada más entrar. Cogeríamos también. Hora de la merienda. Para que restaure más. Para que nos restaure. La habilidad. Y cogeríamos también. La habilidad de. Propulsión. A hora de refrigerio. Es decir. Para que. Digamos. El compi baje también. Para apoyar un poquito. A nuestros aliados. ¿Cuál es la intención de este tablero? Recargar. La hora de la merienda. Subirse la velocidad. Subirse mucho los stats. Para reventar con. El poder. De chulería. ¿Vale? Como veis. Enfocado todo a subir estadísticas. ¿Vale? Así que. Estaría muy bien. Este tablero. Hay que subir velocidad. Luego tiraremos. La hora de la merienda. Para subir el ataque. Y después. Metíamos. La chulería. Para pegar fuerte con él. ¿Ok? Pues chicos. Ahí lo tenemos. Los tres tableritos. Que funcionan muy bien. Como veis. Chulería. Este. Este sería el de rueda oral. Y este sería el de sabotaje. ¿Vale chavales? Pues. Listo. Dejadme los comentarios. Que os parecen los tableros. Y nos vemos. Como os digo. En el siguiente vídeo. Recordad. Amigos de Pokémon Master. Vamos con. Picnic. Las cartas. A ver si hacemos el sorteo. Prontillo. Y. Amigos de Pokémon Master. Pokémon Master SP. Twitter. Y Telegram. Aquí abajo también. ¿Vale? Recuerda seguirme en mis redes sociales. En Twitter. En Twitch. Instagram. Discord. Y bueno. Lo tenéis todo. Aquí abajo. ¿Vale? Nos vemos. Un saludo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.